Juan Martín no va a cooperar. Su actitud fue cordial, ofreciendo un discurso ordenado, un discurso ordenado de los hechos, realizado mediante un lenguaje acorde a su nivel sociocultural y se mostró, y acá ya empezamos con la información interesante para la causa, perplejo y conmovido por la derivación... No se lo esperaba, digamos. No se lo esperaba. Esta es una de las cositas que los peritos psicológicos empiezan a aportar. En ese sentido, dejó entrever, leo textual, su malestar debido a la denuncia y procesos judiciales en su contra. Recordemos que esto es el análisis de toda una conversación larga. ¿Está enojado porque lo denunciaron? Está enojado porque lo denunciaron. Visualizándose momentos de angustia, argumentando que su percepción de la relación vincular establecida con la denunciante en el marco del espacio y tiempo compartido era la de una pareja conformada recientemente y su registro difiere notablemente de la versión de la denunciante. Es decir, ¿qué le dijo Juan Martino a la psicóloga? Mirá, éramos una pareja recién formada... Y yo no me enteré que ella no estaba... A pesar de que vimos en los videos que ella le decía que no tenía ganas, ¿no? Exactamente. Eso quedó clarísimo. Porque sea su novio o no sea su novio, el no de ella estaba claro. Lo vimos en los videos, no nos contó nadie esto. Lo pudimos ver nosotros, lo escuchamos nosotros. Y él estaba insistente. Y él vio estos videos, por supuesto, porque él está imputado en la causa. Y esta es prueba que está en el expediente. Y así todo, él dice, esto fue una relación de pareja. Consideraciones psicológicas. El evaluado se encuentra lúcido, por supuesto, orientado en tiempo y espacio. Y después dice, no presenta alteraciones en el curso ni el contenido del pensamiento. Esto forma parte más de lo psicológico. Y después dice, al responder a las preguntas que se le formula, aportan datos y aspectos de la trama histórica de su vida. Es decir, él explica todo, cómo llegó al reality de los famosos y demás. De acuerdo, y esto es lo más importante. De acuerdo a un análisis de sus argumentaciones, presenta, dice la psicóloga, una personalidad estructurada en organización neurótica con rasgos egocéntricos y controladores. Narcisistas, ¿no? Como la otra vez, de alguna manera, lo había descrito el abogado. Y fíjate vos, dice, identificado sexogenéricamente a la virilidad tradicional y patriarcal, fíjate vos lo que dice, piensa, siente y actúa en concordancia a esta, prevaleciendo sus aspectos. Narcisista, lo que vos decías, Mariana, en detrimento de su empatía. Estas características de su personalidad no constituyen en sí mismo un trastorno psicopatológico, sino más bien responden a patrones socioculturales que se constituyen como rasgos de carácter. Es tan importante lo que estás diciendo, Mariano, porque, digo, no son conscientes de que esto ya no va más. Es un sistema cultural que hay que cambiar, ¿no? O sea, tenemos que desaprender y los hombres tienen que, cuando se dice, deconstruirse realmente, ¿no? O sea, esto ya no va más. Uní lo que decíamos al principio y esto que acaba de contar Mariano. Nosotros decíamos al principio que para él, todo lo que nosotros vimos en estos videos, que a todos nos pareció aberrante, nos pareció algo que no estaba bien, él al principio dice, para mí todo lo que sucedió ahí forma parte de la cotidianeidad de una pareja que es reciente. Es lo que él conoce. Que se está conociendo. Y es lo que él conoce, exactamente. Ni más ni menos que lo que él conoce. Martín, dejame agregarte algo que es importante, que Flor contó que cuando ella se la llama por teléfono y le dice, no entiendo nada de lo que está pasando. Como que él tiene en esa conversación donde él llama para decirle, ¿Y esto podría ser un atenuante para él en esta denuncia? No. No, no. Para nada. No, para nada. Lo que pregunta Mariano es interesante porque en la enunciación, al principio hay una puntualización sobre los rasgos de personalidad individual, pero después termina diciendo que no, ¿cómo es la palabra? Es cultural. No es un problema psicopatológico personal, sino parte de una estructura general de valores. Exacto. Lo posiciona como neurótico. Yo tuve la misma duda que vos, por eso. Lo posiciona como neurótico y no como un psicótico, lo cual lo hace que no... ¿Y cuál es la diferencia? Si fuese un psicótico en cuanto a la acusación en sí misma. El psicótico está más vinculado con algún tipo de patología psiquiátrica, es decir, con algún desorden en lo que es el sistema, el sistema del orden. Los neuróticos somos todos. Claro, pero cuando recién leías, Mariano, esto del sistema cultural, ¿no? Es como que el hacer producto de esta cultura patriarcal... Exacto. ...no reconoce lo que hizo como algo que esté mal. Exacto. A ver, acá le pone perspectiva de género. Claro. El análisis le pone perspectiva de género, ¿no? La perito. La perito. Esto es importante porque, como estamos contándose unos cuantos días, Mariana, en este programa, este caso, contamos en más de una ocasión que la fiscal no tiene, según la defensa de Flor Moyano, perspectiva alguna en materia de género. Bueno, acá hay una profesional que claramente sigue... Está tratando de conjugar, a veces quizás un poquito forzadamente, pero la entiendo, la psicología tradicional con la lucha contra el patriarcado. Por eso habla de una virilidad patriarcal propiamente dicha. Bueno, la podríamos desgranar y mucho esa categoría. No sé qué. Es muy importante.